Después de tres años se realizó la sesión solemne de apertura de la Semana Santa 2023 que fue presidido por el alcalde provincial de Huancayo, Denis Cuba Rivera, quien dio inicio a las diversas actividades en nuestra ciudad. En su intervención el alcalde Denis Cuba señaló que después de tres años tuvo la oportunidad de iniciar la sesión solemne y que desde su infancia compartió su fe católica siendo partícipe de las actividades. En esta Semana Santa Dios nos bendice a cada uno de nosotros con la vida y nos permite compartir nuestras costumbres con la fe y reflexión de los huancainos. Desearles a nuestra población que pasen una Semana Santa en familia. Para mi persona es un momento muy especial porque desde niño he compartido mi fe católica y he podido cultivarla al participar de actividades cuando fui autoridad distrital me agradó la idea de compartir autoridades, ciudadanía, nuestras autoridades eclesiásticas en un solo sentir, ver momentos de reflexión que puedan mejorar la vida interna de cada persona para luego ello trasladarlo al bienestar de la sociedad. El discurso de orden estuvo a cargo del párroco de la parroquia del sagrario Dustin Calderón Gaspar quien pidió un momento de reflexión a las familias de Huancayo en Semana Santa. Además exhortó a las autoridades locales a trabajar de la mano para lograr una sociedad más justa y equitativa en los aspectos sociales. En ese sentido el día de hoy nos complace mucho después de tres años que hoy día Dios nos bendice a cada uno de nosotros con la vida y nos permite compartir esta Semana Santa pues darme la oportunidad de iniciar esta sesión solemne para mí es un regalo que Dios me da y de verdad no tengo palabras para agradecerlo. En ese sentido también respetuoso de todas nuestras costumbres, las costumbres de los huancainos, la fe de los huancainos, por supuesto que vamos a participar en todas las actividades de nuestra Iglesia Católica porque esa es la forma de vida que he tenido hoy también. En ese sentido a cada uno de ustedes desearles una Semana Santa de reflexión, desearles una Semana Santa en familia y desear también a todos nuestros emprendedores que van a dar la bienvenida a nuestros visitantes, tratarlos de la mejor manera para que se puedan llevar la imagen de Huancayo y nuestro Huancayo pueda crecer siempre. Muchas gracias. En esta ceremonia participaron la máxima autoridad edil de Niscuba, párroco de la parroquia El Sagrario Dustin Calderón Gaspar, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín, doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero, jefe encargado de la Sexta Macro Región Policial Junín, coronel Policía Nacional del Perú, César Ramos Chaguayo, representante del Ejército Peruano, entre representantes de otras instituciones públicas y privadas. Muy bien, así mismo por favor tenemos la solapera institucional de nuestra Municipalidad Provincial de Huancayo, también como parte de este reconocimiento al Seminario Mayor San Pío X de Huancayo, por soporte importante a la formación que grandes seminaristas hoy sacerdotes